¿Qué tal? En esta ocasión les tengo un video muy especial porque es un casco que me gusta bastante. Como pueden observar aquí, pues ya en la caja se puede observar a Sebastian Vettel, muy joven por cierto, porque este casco, se los muestro de cerca, es el que usó en el gran premio de Interlagos en Brasil en el 2012, es en escala 1-2 y si lo giro les voy a mostrar que este fue hecho por Minichamps, en la época que Minichamps hacía cascos en escala grande, o sea escala 1-2, los más recientes solo los he visto en escala pequeña que es 1-8, entonces pues en esa época todavía hacía varios cascos, si mal no recuerdo incluso este salió en alguna otra marca, pero el que yo tengo es el de Minichamps. Para los que ya han estado aquí en el canal desde el principio, sabrán que los artículos de Vettel me gustan mucho porque yo empecé a ver Fórmula 1 más allá, más o menos por la época en que Vettel comenzó a correr, entonces es mi piloto favorito y les muestro el casco, uno de los que pues no será el diseño más bonito pero si es uno de los más importantes porque si mal no recuerdo en esa carrera se corrió en lluvia y Vettel espinó al principio justo cuando necesitaba quedar en una posición alta para poder ganar el campeonato del mundo, al final de cuentas pues como ya saben es parte de la historia, en esa carrera ganó el tercer campeonato del mundo para Red Bull y para él, entonces pues es un casco muy importante. Algo que no les había comentado es que este vídeo ya está grabado en 4K, entonces pueden habilitarlo para que se vea en una mayor calidad, este va a ser el primer vídeo que voy a subir al canal en esta calidad, entonces pueden habilitarlo para que se vea aún mejor los artículos, si tienen una conexión que se los permita y pues respecto al casco vienen un acabado cromado porque brilla y de hecho refleja bastante, entonces si recuerdan Vettel fue uno de los primeros o el primer piloto que comenzó con toda esta moda actual de sacar cascos para cada o para en específico para un cierto gran premio en el tiempo en que la mayoría solo sacaba un casco por temporada, entonces está bastante bien, o al menos a mí sí me gusta que hagan cascos alusivos a los grandes premios porque les agrega un toque de algo particular de ese país y este me gusta bastante porque además viene autografiado por Vettel, es el primero que tengo de él con un autógrafo y es el segundo casco junto con el de la lata que también está aquí en el canal y pues como pueden observar, les enseño la parte de aquí arriba, igual con la toma que tengo ahora nueva acá arriba lo van a poder observar también de allá, si lo ven aquí de cerca se puede observar que debido a la mensajería pues me llegó con una pieza, el spoiler de atrás quebrado, usé el pegamento que ya les he comentado o recomendado en otros vídeos, es uno de que seca en transparente que es para para usar en las personas que arman trenes, bueno mejor se los muestro para que lo vean, ya están otros vídeos pero para que lo chequen, esta es la marca que utilizo, entonces se las recomiendo bastante, no sólo he reparado esto sino muchas cosas que necesitan que sea un pegamento bueno o sea resistente y que a la vez saquen transparente, también he pegado modelos de Spark que se han quebrado algunas piezas en el transporte, este casco pues ya tiene bastantes años entonces si se siente, de hecho en general es más pesado que los cascos actuales, en la parte de aquí de abajo no se las había mostrado, es de color negro y tiene unas cintas en amarillo, entonces me gusta bastante porque está firmado también como les comentaba y por último pues se los dejo aquí en la base que siempre les hago a los cascos que desde mi punto de vista pues les agrega más realismo y se ven mejor aquí está, ya sólo al final se los dejo en el plato giratorio y como siempre les comento estos cascos sólo se consiguen en personas que los venden de colecciones que ya no quieren tener o que quieren reducir, etcétera y pues sería todo por este vídeo, si tienen alguna pregunta me la dejan en los comentarios muchas gracias por ver así es